Víctor Manuel Franco Soria, ¿qué mejor terapia para el señor Serrano que la de trabajar todos los días en lo que a él le gusta? La verdad, lo envidio. Sí, por eso debemos amar lo que hacemos, que nos guste y que lo disfrutemos mientras más nos introduzcamos en esa tarea. Vestida de blanco, haciendo lucir su belleza y juventud, rubí, esmeralda. Ya me convencí que seguir los dos es imposible. ¿Qué le voy a hacer si al buscar tu amor me equivoqué? Debes de saber que ni tú ni yo nos comprendemos. Tenemos que olvidarnos de este amor, porque un amor así no puede ser. Si somos diferentes ya lo ves, esta verdad destroza el corazón. Hoy te digo adiós, me alejo de ti serenamente. Todo es por demás, no lo quiso Dios, somos diferentes. Tenemos que olvidarnos de este amor, porque un amor así no puede ser. Si somos diferentes ya lo ves, esta verdad destroza el corazón. Hoy te digo adiós, me alejo de ti serenamente. Todo es por demás, no lo quiso Dios, somos diferentes. Todo es por demás, no lo quiso Dios, somos diferentes. Te digo adiós, me alejo de ti serenamente. Te digo adiós, me alejo de ti serenamente. Con esto, bueno, como decían los franceses, una de las frases famosas, tienen varias, ¿no? Sí. Los franceses tienen, este, buscada a la mujer. Ah, bueno. Cuando ocurre un crimen, buscan a la mujer del criminal y luego tienen otra consigna, como dice. Del movimiento. Libertad, fraternidad. ¿Y qué? Igualdad. 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 Pero esa es la nacional. Sí, por eso. No, no, pero en los movimientos tienen una. En el 68 tuvieron una que a mí me gustó mucho. Ah, prohibido prohibir. No, pero a propósito de lo que está cantando, ¿qué cantaste? ¿Cómo se llama esta? Somos diferentes. Y también salió una de ese movimiento. Sí, una frase célebre, ellos quisieron correr en el mundo. ¿Cómo es? Algo de diferencia. Sí. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será Melón? ¿Será Sandía? ¿Será la vieja? Del otro día. Ay, no. La verdad no me acuerdo. Sí. Hasta retrataban dos chamaquitos. Sí. Ella y él en un, que llaman póster, en un cartelón. Y estaban los dos, pues creo sin ropa, ¿no? Sí, bueno. Es que es un movimiento feminista. No. Muy importante, sí, Simón de Bouguie. Y ellos decían eso. Ah. ¿Wi, wii? ¿Wi, wii? No, no te acuerdas. No, no recuerdo. Bueno, alguien que se acuerde y que se lo diga. A ver. No es en la diversidad, está la belleza. No. Es una sola frase. Viva la diferencia. Eso. Ahora en francés. Ahora en francés. Viva la diferencia. Wui, wii, 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 wii. Aunque ya después cambió. Otro y bien. A través del tiempo. Eso era básico, ¿no? Qué padre que seamos diferentes los dos sexos. Porque ahí es donde se enciende la fogata del amor. Pero ahora ya agarran parejo. Y se ha vuelto un movimiento muy poderoso. Hasta se organizan desfiles. Y terminan, pues, con expresiones muy descarnadas, ¿no? Carnávales. Sí, carnestolendas. El otro día estaba un maestro de ceremonias diciendo, pues, ya están listos para el baile. Cada quien que agarre su pareja, dice, o agarren parejo que ya está de moda. En Brasil es donde se ve con más, pues, difícil de diferenciar. Porque encuentras mujeres que son hechas en una fábrica prácticamente porque les corrigen una cosa y otra y una más. Y suplantan a una mujer. Bueno, pero esas son mujeres. Hay otras que ayer no eran mujeres. ¿Hay otras qué? Que ayer no eran mujeres. Sí, por eso. No, no. Tú estás hablando de mujeres que se fueron arregladas. Sí. No, hay hombres que se vuelven mujeres. Sí. Y la verdad es que ahora uno, si uno me daría cuenta. Hasta después del día siguiente. Y quién sabe. Entonces, ¿cómo es la frase, Rubí? Liga la diferencia. Eso.